Gracias por ver el video Muchachos, gasolina que está ahí activado. La noche está pa' un feeling. Yo te he nié, una buena disco. La música, un buen día, que es como una de Cangri. De Yandel y Wisin. Únete vocales, también una de Ibi. La noche está pa' huirme. Fumar y clivir. Mítate la supo, todo el lujo. Tan yo así. Que ponga una Nati de Chencho y Maldi. Una noche que ande con las mismas no de rap. La noche está pa' un feeling. Yo te he nié, una buena disco. La música, un buen día, que es como una de Cangri. De Yandel y Wisin. Únete vocales, también una de Ibi. La noche está pa' huirme. Fumar y clivir. Mítate la supo, todo el lujo. Tan yo así. Que ponga una Nati de Chencho y Maldi. Una loca que ande con las mismas no de rap. Hacia abajo soy yo. 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 Oh, 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 oh. Sencillo. Hacia abajo soy yo. Oh, 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 oh. Hacia abajo soy yo. Oh, 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 oh. Hacia abajo soy yo. Oh, 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 oh. Hacia abajo. Me da que le da la matrícula completa Porque no respeta, porque no revienta El señorita a buscarle eso Llegaron a la fiesta, esta noche cantar lleno Por eso darle puertas, salga, vele Con tu palda, lo que le falte, anda buscando Yo se lo quiero, vente de palda Como de cantar, no te riendo Yo se lo quiero, vente de palda Y ponle a ti como de la Y ponle a la guri guri Y ponle a la patria, dale otro más Otro sopa en la zona Otro dentro de la zona Buenas noches, bienvenido a Dramania Gracias por estar aquí, se le agradece Buenas noches, bienvenido a Dramania de nuevo Se le agradece ¿Dónde está la gente de Orlando? De Orlando vinieron unos cuantos De Westbound Beach De Miami Seguimos Sí Sí, 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 sí Díselo vos Dile que bailando te conocí Cuéntate Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale que besos me gordes Y dile que esta noche me viniste a ver Cuéntale 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 que te conocí bailando Cuéntale Cuéntale Yo sé que por qué Cuéntale Dile que te traigo loca Cuéntale Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Dile que te conocí bailando Cuéntale Cuéntale Yo sé que por qué Cuéntale Dile que te traigo loca Cuéntale Que me lo metí a ver y que quizá fue la noche Tuve el perfume en mi piel Que me llamo y me puse a tu traición Que ya tú tuviste mi motivo Hay que sentirlo unido como ella del gozo Hoy te llamo el esposo de la pasión Hoy te llamo el esposo de la pasión Que solo te hizo llorar Pero tú lo has Que más te valorizo Cuando comas un rechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazó Antigua y pobre diabla Se dice que ese tío y todo ya caí barato Yo barato por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla Lloro por un pobre diabo Y se tiene que llorar Solo llorar Ya no bailas más Lloro por un pobre diabo Se le dice que ese tío y todo ya caí barato Yo barato por un hombre que no vale un centavo Hasta esta hora los muchachos de gasolina no me han ofrecido nada de tomar Oye, yo tomo a este M1, ¿oíste? Al día de hoy Ayer la vi por ahí Tomando Llorando 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 Y él le hizo eso a ella Tan bella Y aún así soy Yo sé que esa montaña Usted se fue y la dejó en un rincón Llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos volgando Como no pudiste ver Eso que jodí Que hoy no hizo calor aquí ¿Quién está aquí desde temprano? De verdad, gracias por venir Hoy ha sido un calor de madre aquí No, yo no sé, ¿viste? Y que más clarito que yo no tiene problema con el sol Pero yo me pongo más negrito cada vez que cojo sol Seguimos ¡Nosotros! ¡Llorando, blanco, blanco! Tienes un maliño ¡Grompe! ¡Linarraco! Palisar, becas y por el cuello la besan Como le gusta hacer trago a su medio hermano Su medio hermano, no lo que la cabeza Ovan a ver la puma, besan No creen de marihuana Palisar, becas y por el cuello la besan Como le gusta hacer trago a su medio hermano Si se le van a loco en la cabeza, van a bailar, una vez al lejos casi mal igual. Basta aquí su party va a fregar, mandando a la voz del rock. Venga a ver cada vez si muestra me está dormido. Vela como sonido, soy un catero, con esta que mire la voz del ritmo. Cuando te diste a cantar, esta comenzó la voz. Comenzó casería sin tu literación. En la que me fue el DJ, tuve a la canción, y esta va a estar la lesión, pero con este llamo, Un hueco, 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 un hueco. Un hueco, un hueco, un hueco, un hueco, un hueco. Un hueco, un hueco, un hueco, un hueco. Y amigo la rabisco, no sé lo que se olvida. Compia el servicio que loco en su partida. Un hueco de su pez, un hueco, su cinturito, una pequeña su chocura. Ella es mi choriza. Un hueco, un hueco donde el hueco lo permita. Le doy más duro para la oscuridad y cervecita. Y dale Que el humo le llegue La cabeza Y que lo combine con cerveza Con la solita busca su presa Y un es de usted Quiero besarle el cuello Bailando a hacer el amor Quiero caerle en su juego De la sección Cuando se prende el fuego Y cuando la acaricio Quiero llevarla pa casa Y hacer un trizo En mi cuarto miembro Con mi cama frito Un pompec y una vigu Una seta de trinco Nadle toda la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!